Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buenas noches. Acabo de terminar el partido entre Bragantino contra Racing Club. Fecha 4 de la Copa Sudamericana. Esta vez perdió el partido Racing. No pudo quedarse un pasito más de clasificar a la siguiente ronda. Fue golpe los primeros 10 minutos. La verdad que Bragantino jugó bastante bien. Recordemos que en la cancha de Racing Bragantino pasó sin pena ni gloria. Perdiendo 3 a 0 frente a Racing. Y hoy quería una pieza de revancha. Racing entró medio dormido en los primeros minutos. Y pago caro. Borges a los 5 y a los 7. Metió los goles y bueno. Aprovechó y que Racing estaba dormido. Que no le salía. Imagínate que al minuto. Aria casi se manda un blooper. Y bueno. Zafó. Pero. Realmente bueno. Lo importante es que Racing está. Dentro de todo era esperado que podés perder en la cancha de Brasil. Pero por lo menos se pudo recuperar. Después Solari mete los 25 minutos. Mete el descuento. Se pone 2 a 1. Tuvo llegada Racing. La peleó hasta donde más pudo. Pero no quiso entrar. No quiso entrar. Como para acomodar. Se sabía que podía perder. Tranquilamente. Pero. Brangantino lo aprovechó. Y. Tampoco no es que. Fue 10-15 minutos. Que Brangantino lo pasó por encima. A Racing. Pero bueno. Era sabido que podía perder puntos acá. Recordemos que antes estaba Racing con 9 puntos. Brangantino con 6. Con Kimbo 3. Y el esportivo Luqueño 0. Y ahora queda Racing con 9. Brangantino con 9. Con Kimbo 4. Y Luqueño 1 punto. Puede patar en el otro. Los otros dos equipos. Por ahora. Tiene chance Racing. Está dentro todo tranquilo. Si no me equivoco. Tiene que jugar con 2. 2 partidos de locales. Queda. Si no me equivoco. Es decir que realmente. Lo importante es que pueda. Sumar puntos. Para terminar. Lo más posible. Lo mejor sería. Puntero. Recordemos que el puntero. Clasifica. A los octavos de final. Directamente. Y el segundo. Se enfrenta con el tercero. De la Copa Libertadores. Que baja. Para la sudamericana. Perdió Racing. Era sabido. No se llevó ese punto. Valioso. Pero bueno. Por lo menos. En el segundo tiempo. Metió toda la carne en el asado. Puso. Matirena. Carbonero. Roger. Roger. Roger que está. No sé si había escuchado. Ahí que. Por un tema de contrato. Está medio bajón. No sé qué le está pasando. Carbonero que lo veo muy rápido. Pero no. No está muy fino. En la definición. Así que bueno. Básicamente es eso. Era sabido. Así que bueno. Por lo menos. Es experiencia nomás. Así que bueno. Le mando un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre le digo. Y nos estamos bien en algún otro momento. Saludos. Saludos. Saludos.